¡Suscríbete al canal! Así que antes que nada recuerda que si eres nuevo en el canal Te doy la bienvenida y no te olvidéis dejar tu botoncito de suscripción apretado Para formar parte oficialmente de la familia Lilera Que te doy ya la bienvenida Y he de decir que cuando estaba haciendo este sim Ya sabéis que normalmente me toma mi tiempo De hecho lo he puesto un poquito más lento por si queréis ver un poquito como lo he hecho Para que podáis replicarla o lo que sea como vosotros veáis Pero cuando estaba haciendo este sim Al principio no estaba muy convencida de que me fuera a salir bien Porque ya sabéis que normalmente intentar imitar las características físicas de pues eso De una persona real Es un poco complicado de hacerlo aquí en los sims Pero al final tal y como me he ido quedando Digo ostras tú pues al final resulta que me gusta un montón como está quedando Y quiero quedármela Entonces he pensado que si llegamos a los 15.000 likes Que no es mucho, se puede llegar Si llegamos a los 15.000 likes He pensado que podríamos hacer una serie con Sabrina Spellman Yo estoy muy emocionada así que si tú quieres serie con esta muchacha Deja tu dedito arriba ahí en el vídeo Para que yo sepa que quieres una serie nueva también con Sabrina Sabéis que tendríamos entonces la serie de Abandonada 2.0 Y luego tendríamos esta Yo estoy muy fascinada De verdad que creo que Sabrina os va a gustar Y no sé si vosotros la estáis viendo en Netflix Ya sabéis que es como una versión de Sabrina un poco más oscura Los que sois muy pequeños a lo mejor no habéis visto la serie anterior que hacían hace Buf, yo que sé, hace demasiados años yo creo De otra Sabrina que era una Sabrina en el instituto Y no era tan oscura, era como más Pues eso, una serie adolescente, juvenil De risottis, esa serie de risottis total Y esta es como más siniestra Entonces me gusta, a mí todo lo bonito y siniestro Me gusta, ya lo sabéis Me gusta Little Nightmares Me gusta Coraline, me gusta todo ese estilo En el que todo lo oscuro Y perturbador y hermoso Es como que me llama la atención, no puedo evitarlo Entonces esta serie de Sabrina a mí me gusta bastante La verdad, estoy viendo la segunda temporada Sí, me he estado esperando demasiado Porque la he sacado hace bastante tiempo Pero es que yo voy fuera de onda, tío Yo no las veo justo cuando salen Porque normalmente las veo cuando un poco Pues cuando me da un poco la gana Y lo que estáis viendo, por ejemplo, es que Últimamente estoy muy muy fan De poner rasgos faciales a los Sims ¿Por qué? Porque por ejemplo Fíjate, o sea, le cambias un poco El estilo de la skin De la piel al Sim Le pones que si la rayita de la ojera Le pones otro brillito en la piel Y parece que sea otra cosa La verdad es que antes, por ejemplo, no lo hacía nada Usaba los Sims tal y como venían Usaba las pieles tal y como venían Y oye, no te quedan mal los Sims Pero al final Si le pones los detalles Creo que están como más monos ¿No? Como más tiernos Más dulces Más adorables Y a mí me encanta Y fíjate La he hecho un poco La versión de la temporada 2 O sea, si no habéis visto la serie Está un poco más rubia De lo que en la temporada 1 está Pero porque ella En la temporada 2 Lleva el pelo un poquito más clarito ¿Vale? Entonces voy a hacer la versión De la temporada 2 Y si hacemos la serie No va a ser exactamente Siguiendo la serie de Netflix Va a ser un poquito A mi bola ¿Vale? Pero sí que será Siguiendo como unas pautas Pero un poquito A nuestra bola ¿Sabes? En plan A ver qué cosas le pasaría A Sabrina Spellman En nuestra serie Como si fuese un mundo paralelo En el que no tiene Pues todo Todo exactamente igual que la serie Pero ya sabéis que Emular una serie Lo hemos intentado en este canal Y no es fácil Porque los Sims Hacen lo que le sale De la pera Y no lo ponen Muy, muy, muy complicado Entonces He conseguido Bastante contenido personalizado Que simula Un poquito El tema de la ropa Que lleva ella en la serie Pero no he conseguido Toda la ropa exactamente igual Porque No la he encontrado Y porque Tampoco quería hacerla Exactamente igual ¿No? He pensado que si hacía A la Sim vestida Clavada Alguna escena en concreto Me iba a sentir Como que si hacemos la serie Iba a tener que ser Algo clavado también A la serie en concreto Pero si que lleva su estilo Sabéis que la temporada 2 Viste un poquito más Siniestra ¿Sabes? Creo que la temporada 1 Viste más como Más juvenil Más de rojos Con más color Más marrones Más juvenil Más normal Y luego ya en la temporada 2 Está como más Pilla ¿No? Más de negros Más de Pues eso Oscuro Muy oscuro Pues como nos gusta a todos O sea Es que la vemos Y mola O sea Mola muchísimo el look De esta muchacha Y ese pelito así Muy mono Pues le queda muy bien A esta muchacha Que vamos a decir Si es que Es muy bonica Así que como os digo Le he puesto looks Un poquito Más o menos Como creo que se vestiría Entonces Si que es cierto Que he estado buscando Algunos que se parezcan A alguno que ha llevado Durante algún capítulo De la serie Pero por ejemplo Un chándal No lo hemos visto Así que le he puesto Un chándal Que creo que llevaría Básicamente eso Y por ejemplo Una cosa que si que Me he dado cuenta Es que el estilismo Que lleva Sabrina En la serie Es un poco Si iba a decir Como vintage Pero no se si llega A ser realmente vintage O llega a ser Como retro Llega a ser Lleva como eso Por ejemplo La ropa interior Lleva las braguillas Muy muy altas Y lleva sujetadores Muy muy bajos Como si fuesen corpiños Lleva las medias Que son con Con las tiras estas Que son como de tirante También O sea que tiene como Un estilo muy clásico Los zapatos que lleva Son Creo que son unos Parecidos a unos De Dolce y Gabbana O sea que Va con un estilo Como muy Muy clásico ¿No? Muy de los años 40 o algo así Y creo que le queda Muy bonito Yo creo que Todas las modas Vuelven No se si os habéis dado cuenta De eso Que me acuerdo Que cuando era más pequeña Mi madre tenía guardado En un baúl Ropa que tenía ella De cuando era joven Y me decía Es que hija mía No te preocupes Porque esto ahora mismo No se lleva Pero en el futuro Volverá a llevarse Y yo pensaba Cuando era más pequeña Mamá ¿Qué dices? ¿Cómo va a volver Algo Que ya se ha pasado? No lo entiendo O sea En mi mente Colapsaba algo Y no entendía yo exactamente A qué se refería Esta mujer Con que eso Se iba a llevar Luego después Y sí que es cierto Que conforme he vivido La vida Me he dado cuenta De que las modas Sí que vuelven Por ejemplo Yo creo que La moda De las sombreras De los 80 Va a volver Porque ya estoy Empezando a ver Abrigos Con las puntitas En las mangas En los hombros Y eso quiere decir Que la hombrera Está a puntito De caramelo De volver No lo sé No me gustaban Nada las sombreras En los 80 Eran muy exageradas Así que Espero que A mí no me gustan Ellos Si vuelven Sinceramente No me las pondría Pero sí que es verdad Que por ejemplo Hay modas Como por ejemplo La típica falda Que es de cuadritos Que es la que lleva Ella amarilla En el atuendo De diario Es como una moda Más antigua Y sí que es verdad Que ese tipo de modas Van volviendo Entonces Pues cuando os digan Vuestras madres Oye esto volverá Haced caso a vuestras madres Que vuestras madres Saben más Y sí que vuelven las modas Tío es como muy curioso A mí eso me hace mucha gracia Pero bueno No vamos a decir que no Entonces Ella por ejemplo Sabrina Lleva un estilo de ropa Muy muy clásico Así que Pues eso ¿Qué pensáis? Y otra cosa Os quería comentar A ver Habéis visto en mi vídeo anterior En este anterior O en el anterior Creo que en los dos anteriores Me habéis visto Me habéis estado preguntando A mí me habéis dicho Que habéis visto Que llevo el piercing septum Que es el de la nariz Que si me lo he hecho Si me ha dolido Muchas cosas Me habéis preguntado Entonces Tengo pensado hacer un vídeo Conforme pase un pelín más de tiempo De cómo ha sido mi experiencia El tema de si me ha dolido o no El proceso de curación Y tal Entonces Si tenéis curiosidad Por saber Toda esta información O tenéis alguna duda Sobre algún piercing Sobre el septum En concreto O sobre cualquier cosa Déjame la preguntita abajo Usa si queréis El hashtag Piercing de Lili Piercing de Lili ¿Vale? Entonces Déjamelo Déjamelo abajo Para que yo vea Que son preguntas Y entonces así puedo responder A las preguntas Que me vayáis haciendo Del piercing ¿Vale? Para el videoblog Que haga Sobre cómo curárselo Sobre eso Si me ha dolido o no Toda la experiencia Y demás Así que bueno Volviendo al tema De Sabrina Spellman La muchacha Que nos tiene Encantilados aquí En Netflix Que parece que hayan Patrocinado este vídeo Pero no Solo queremos Que hagan calte Para Netflix Pero no está patrocinado Este vídeo Así que Netflix Que queremos calte Para Netflix Y ya está O sea No patrocinéis Pero sí que Llevadme a calte A Netflix Queremos serie de calte Que yo tengo Muchas ganas De ver si eso Puede pasar o no Así que como veis Le estoy poniendo Los rasgos a Sabrina La he puesto Que quiera ser un cerebrito Es bastante segura De sí misma Eso me encaja Y ella es buena En el fondo es buena Así que La vamos a poner así Esta es la falda Que os decía Que la moda vuelve Señores Al final vuelve Para siempre Y de hecho Ella en la serie Lleva una Muy muy parecida Así que este es el look De diario Este es el de fiesta Tengo que buscar El vestido Que se parezca Al que lleva ella En la primera temporada Para el baile Luego este es el look Que le hemos puesto Para el ejercicio Para el deporte Que es como Ella viste mucho Como de rojos y de negros Esta es la ropa interior Que se pondría Para irse a dormir Que yo creo que también Le encaja Porque lleva la ropa interior Bastante parecida Tenemos el vestido Para cuando te vas de fiesta Que también es muy similar A uno que lleva En la temporada 2 Luego este es el estilo bañador Que creo que ella llevaría Porque ella no enseña No es muy sexualizada Es un personaje poco sexualizado Cosa que me gusta O sea no No va enseñando Para triunfar Como los pecos O sea eso me gusta Mucho de Sabrina Y luego este es el de invierno El anterior era el de verano Y básicamente esta es nuestra Sabrina Nuestro personaje fuerte Pero sin ser sexualizado Eso es la monda A mi me encanta Sinceramente Así que espero como siempre Que me digas en los comentarios Que te ha parecido Si te gusta o no Recuerda dejarme tu dedito arriba Ahí para que yo vea Que quieres una serie A ver si vamos a los 15.000 likes Y ya empezamos serie Pero cagando leches Haría más personajes Haría la casa Y quizá me animo y hago la escuela No lo sé Ya veremos Depende como vean los likes Pero yo ya estoy muy emocionada Cuento con el tuyo Espero que me hagáis en los comentarios Que te ha parecido como siempre Y te mando un beso tan enorme Y tú y yo nos vemos en el próximo video Y bueno Chao Chao